Bueno, buenas noches ya y bienvenidos todos, afortunados que hemos podido asistir y estar en este número que somos. Informar a los que estáis y a los que no han venido de que este coloquio se va a grabar y por tanto no será perdido tampoco el esfuerzo en venir porque de alguna manera entre todos seremos posible que esto se grave y que la gente que no ha venido también pueda disfrutarlo. Nos congratulamos de que haya interés porque creo que la categoría de los ponentes que vienen aquí hoy lo merece sobradamente. Y en cuanto a la temática y la personalidad de los invitados que tenemos aquí, pues bueno, nosotros como Casa Paraula y Observatorio Civil de Políticas de Drogas nos han encomendado, nos encomendaron que realizásemos un coloquio, un evento sobre drogas y derechos humanos en el marco de este 14º Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. Cuando nos hicieron, bueno, en concreto a mí me encargaron de que organizase esta conferencia, pues la temática de cine y derechos humanos era una temática realmente muy amplia y entonces la primera cuestión fue intentar delimitar el tema, digamos, el coloquio para que sea productivo y podamos profundizar desde el Observatorio Civil de Políticas de Drogas, estudiando la realidad fenomenológica de las drogas, la legalidad, ilegalidad y los efectos del prohibicionismo y también farmacológicos de las sustancias, pues llegamos a un diagnóstico hipotético, no un diagnóstico, sobre una posible patología social que está sufriendo la sociedad internacional hoy en día, que es una adicción a la represión, o sea, una adicción a la represión, a políticas represivas en materia de drogas. Esta adicción a la represión, pues es un diagnóstico que nos gustaría, pues comentarlo, profundizarlo con quién mejor que con Antonio Escotado y con Andrea Benpensante, que son las personas que a mí, pues me vinieron a la cabeza con las que me gustaría hacer esto. En primer lugar, Andrea Benpensante, Pensener, porque es un colaborador del Observatorio Civil de Políticas de Drogas, una de las personas que nos ha ayudado a llegar a este diagnóstico, es un periodista muy importante italiano, es guionista de televisión, entre otros ha sido guionista durante 12 años del programa satírico de actualidad semanal más importante de Italia y en ese programa, pues el tema de drogas se ha tratado, han intentado también tratarlo a lo máximo que lo han podido y realmente ya nos contrará su experiencia, no quiero tampoco aquí espoilear, ¿no?, el testimonio de nuestro invitado, y ha colaborado con el Observatorio Civil de Políticas de Drogas en realmente en llevar a cabo una recogida de firmas en Cataluña para conseguir 50.000 firmas, se consiguieron más, y lograr una ley de asociaciones de consumidores de cannabis en Cataluña, que se aprobó este mes de julio, con una ley que tuvo un soporte transversal y mayoritario de lo que es el Parlamento de Cataluña, 118 votos a favor por 8 en contra, y creo que también es un highlight a nivel de políticas de drogas, incluso mundial, me atrevería a decir, porque es la primera y única ley que conozco que reconoce el derecho a las personas a disponer de su psicoactividad, como si fuese un derecho, me parece que es una ley muy moderna, o puede ser que sea, pues, algo efímero. Entonces, también en este debate intentaremos también proyectarnos un poco en el futuro y ver lo que debería ser o lo que pensamos que será, que muchas veces, por desgracia, es distinto, ¿no? Y os dejo, pues, con nuestro primer invitado, que es Andrea Benpensante, que creo que es un gran… la verdad que estoy muy contento de que haya venido, porque es un personaje de esos que se mantienen en las bambanilas y no suelen, digamos, aparecer a la luz. Entonces, nos ha costado bastante convencerlo y su visión crítica, pues, esperemos que va a ser muy, muy, muy interesante. Bueno, yo creo, paro en italiano, cerco de hablar lentamente, innanzituto, ¿qué de vosotros no me está capiendo ahora? ¿tú me entienden? ¿tú me entienden? Allora, yo escribo, giro y monta unos filmes, estamos girando en este momento, creo, anziquí de conferma, ¿habemos un largo y uno stretto? ¿Cá alguien que está girando en este momento? ¿estamos girando? ¿estamos filmando? ¿estamos filmando? ¿ok? Allora, para dar un poco un senso a esta obra, porque tenemos un hora y él que sabe todo sull'argomento, cerchamos de partire del suyo libro, ¿no? Esta es la versión Kindle, poi c'è quella grossa. Y partimos, según me, de la tuya primera palabra, ¿no? ¿Es el Kindle? Por ejemplo, yo partiré de aquí, Antonio. ¿Nel tuyo libro hay tu nombre? ¿Qué se dice en el libro de ti? ¿cá quién es? ¿Lo chiendo a ti, y luego quizás tú, a ti, ¿no? ¿Cá quién es para ti, escutado? ¿Cá quién eres, anzituto? ¿no solo por ellos, pero por el filmado que estamos haciendo? ¿Pero una pregunta a mí? Sí. Oh, Dios, pues no te he entendido. El único que no me cambió la palabra. ¿Quién soy yo? Sí, o sea, hay tu nombre en el libro. ¿Quién eres tú? Pues no, sé, un enigma. Básicamente un enigma, aunque un poco anciano ya. Un enigma antiguo. Un hombre que se buscó a sí mismo. O mejor dicho, un ser humano. Que se buscó a sí mismo. Y una de las, digamos, altos en el camino, una de las estaciones de mi viaje de tren, fue la investigación que llevó a escribir este libro. Un libro muy agradablemente terminado en el sitio más tranquilo que hay del mundo. No hay un sitio más seguro que una celda de castigo en la cárcel. Y allí tuve un año entero para poder redactarlo. Fue muy serena la experiencia y por eso el libro es así de gordo. ¿Pero te quién, querido? ¿Quién, Antonio? Soy, teóricamente, un escolar de greco-latino. En principio debo saber de greco y latín la tira. No tanto. Me ha interesado la filosofía siempre. La filosofía en sentido duro. O sea, un poco como las ecuaciones de cuarto grado en matemáticas. Y luego, poco a poco, la vida me ha ido orientando de lo simple a lo complejo. Y ahora estoy en lo complejo metido hasta arriba, hasta aquí. Pues entiendo por complejo, Andrea, aquella parte del mundo donde lo inconsciente y lo anónimo predomina ampliamente sobre lo consciente y con nombres y apellidos. Es decir, aquella parte que podemos llamar espíritu objetivo. Sigue siendo humano, sigue siendo espiritual, pero no a con nombres y apellidos. Por ejemplo, hay un refrán brasileño muy gracioso que dice Brasil progresa de noche cuando duermen los políticos. Pues bueno, eso es una actuación del espíritu. Eso es la parte inconsciente, eso es la parte que no se ve de un bloque de hielo cuando flota en agua, ¿no? Que da la casualidad que son nueve décimas partes las que están debajo de la piel del agua. Pues a eso me dedico ahora. Es como tú, adesso, confusión y apellidos, ¿no? Su nombre. El nombre de la conferencia es esto, Adición a la Represión. Oh, oh. En tu libro tú hay, sea la parola Adición que la parola Represión. Es maravilloso el origen. ¿Cosa quiere decir Adición? ¿De qué estamos hablando? Es curioso porque las primeras menciones así repetidas al término Adicción vienen sin órgano mal del siglo XVII en Inglaterra y son todas expresivas del fervor religioso. O sea, están addicted to God. Adiccionados a Dios, a la Virgen, a... O sea, ese es el feeling original. ¿Cuál es la etimología de Adicción? Adict, pues, ya te digo, o fervor. O sea, no creo que sea una... Puede que sea un etimo latino, adictio. Podría ser dictio, dictio. Sí, pero de dictio vendría a formular, a dire. O sea, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Puede ser también una palabra, yo qué sé, galesa o escocesa. Ni idea. Pero el sentido, adicción, es simplemente que amas mucho una cosa. Ese es el origen del término. Y es curioso que empezara siendo sinónimo de personas que antes de todo pensaban en Dios y en lo sagrado y en lo santo y que luego ahora, pues, sea el sinónimo de los yonquis y la aguja draculina y todo esto. En fin, las cosas cambian, ¿no? Porque en italiano, adicción es también una suma, ¿no? 2 más 2 es una adicción. Ah, sí, puede ser, pero aquí no es adicción. También en castellano, Andrea. Decimos adicción y sustracción, sí. Lo inverso. Y es una suma, cuando uno ha dicho algo, es una suma. Ah, 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 cierto. ¿Envece repressione? Repressione, repression, repression, repression. Eso es seguro que es latín, ¿eh? Y debe querer decir, pues, volver a presionar, o sea, insistir en una dirección determinada y si es necesario añadirle, pues, eso, violencia, exterioridad. Son estas las dos palabras, ¿no? O stato, voy a aggiungir stato, Oriol. En stato es muy gracioso porque es un término que se puede poner en mayúscula y en minúscula, significa lo mismo. Que es, pues, eso, un momento determinado del acontecer. No es el fluir, es aquella parte del fluir que se queda cristalizada. Pero se queda anche en quel momento, quindi può cambiare, ¿no? Lo stato es momentaneo. Sí, pero en el caso del estado estatal, digamos, del estado con mayúscula, yo creo que primero son las familias, luego las familias se organizan en forma de sociedades y cuando las sociedades tienen un determinado grado de desarrollo, de densidad, de autoconciencia suficiente, entonces pasan de sociedades a estados. Yo creo que el estado es un gran invento del ser humano, del espíritu objetivo, que lo que quiere hacer es limitar institucionalmente el egoísmo subjetivo. O sea, el estado es el titular de la violencia legítima, como decía Max Weber, en la medida en que la sociedad antes ha decidido que ninguna persona particular, no un monarca, no un pontífice, no un general, no un caudillo, solamente la institución que encarna a la sociedad civil en su conjunto puede ejercer el mando inapelable, que ahora no suele incluir pena de muerte, pero que tradicionalmente, por supuesto, gran parte de los crímenes tenían pena capital, porque la cárcel es un invento reciente. O sea, la gente que se portaba mal antes no le daban encima de comer ni la cuidaban, ni cosas de estas. La recluían brevemente y si el delito era suficientemente grave, o la dejaban morir de hambre, como los atenienses, o que eso se muere rápido, sobre todo de sed, en tres días muere de sed, o si no los mataban. La cárcel yo creo que se institucionaliza seriamente en tiempos de Napoleón Bonaparte, el primer Napoleón. He visto que el título lo ha pensado Oriol, ¿no? Sí, bueno, Oriol siempre le da muchas vueltas. ¿Voy a hacer un giro sobre este tema? Adicción, represión, estatus. Doble vuelta, triple. Bueno, sí, la guardatura del título, ¿no? Son cuatro elementos que los vas poniendo y puedes hablar de represión, adicción, o la adicción a la represión, o la represión de la adicción, las drogas y el Estado, o un Estado represivo, o sea, en verdad siempre las puedes ir intercambiando y salen significados diferentes, ¿no? Ahora, date cuenta que la diferencia aquí fuerte es que Estado no es gobierno. O sea, el Estado siempre tiene que ser puesto en práctica, ser gestionado por un grupo de personas. Esas son las personas responsables. Oigo a decir muchas veces que el Estado es bueno o malo, o sea, a mí eso no tiene sentido. En cambio, sí, los gobiernos hay que pedirle responsabilidades con nombre y apellidos, uno a uno. No creo que se le pueda echar la culpa al Estado de nada, porque el Estado en sí no es más que el titular legítimo de la violencia. Bueno, también existe un metastado, o sea, todas las estructuras que desde hace mucho tiempo viven en un Estado que llegan a influir en los gobiernos. O sea, hoy en día pensar que un gobierno tiene libertad para aplicar las políticas democráticas con las que se elegía también es discutible, pero yo creo que ya nos vamos un pelo del tema. Hombre, te cuento, Oriol, que un momento es que la libertad es conciencia y la necesidad. O sea, nunca la libertad es algo que me da la gana. La libertad es que ¿qué puedo hacer dentro de las pocas cosas que están en mi mano? En la libertad vamos a uno de los elementos importantes de la ecuación. Creo que nos falta elemento también fundamental sustantivo que es el tema de drogas. O sea, ¿y es drogas o droga? Porque también había una cuestión... Aquí podríamos preguntar si hay alguien que nunca ha tomado una sustancia psicoactiva, legal o ilegal. Si lo hay, que levante la mano. Si te le sentí, ¿verdad? Yo propongo esto, en vez de hacerle las preguntas y respuestas al final, le hacen las preguntas y él responde. Hemos que él le haga las preguntas y le responden o si le hagan o si le hagan una buena historia. Me parece que le haga las preguntas a la fin. ¿Vas luego? Al final, decís de hacerle ellos preguntan a usted, tú fai preguntas a ellos. ¿Te gustaría? Es que me desorienta el italiano. Este era el mío meor castellano, este era el mío maestro, este es el máximo. ¿Oye, lo está diciendo? Bueno, yo entonces, de los cuatro elementos, un poco para preliminarmente, está bien que partamos de unas definiciones que son las que pueden sustentar un discurso. Nos falta la definición de droga y el concepto de droga o de droga. de eso sé mucho, si quieres, te lo fruto rápido. Es uno de los motivos por los que lo hemos invitado. Es una dura simpatía. Pues mira, droga viene de un término griego fantástico que es farmacón, que significa tres cosas muy fuertes y que no son las mismas, pero que son significados a pesar de su diferencia se articulan muy bien. Pasa lo mismo con la palabra logos. es otro de los grandes términos del griego que también reúne tres actividades distintas. En el logos es reunir, definir y mencionar. en el caso de las drogas es veneno, remedio y magia. Son los tres significados que articula el término. Pero daos cuenta de una cosa curiosísima, que si le cambias el acento y en vez de fármaco dices fármacos, o sea, cambias la ni del final y le pones una sigma, entonces eso significa chivo expiatorio. Es muy interesante. Porque el chivo expiatorio es una institución que hunde sus raíces en la noche del tiempo. Igual que los mesías aparecen un poco antes de Cristo, el chivo expiatorio está en todos los continentes desde siempre. porque los seres humanos son lo bastante débiles como para necesitar ante un gran mal necesitar la cosa mágica de oye que lo desplazo, mi hijo está muriéndose, a lo mejor matar al hijo del vecino salva a mi hijo y puedo coger y presentarle ante el Dios y decir valga él por mí. Por ejemplo, y ese mecanismo no ha parado de funcionar. Es solamente cuando el ser humano adquiera toda su dimensión espiritual, digamos, cuando esas nueve décimas partes que están bajo la piel del agua emerjan, entonces realmente nos quitaremos esa engendro monstruoso de pague él por mí. Pero hoy por hoy no, está claro que no. En esta relación entre el Estado moderno actual, yo para preparar la conferencia pues bueno, reconsulté los documentos que vamos consultando pues para ver. La JIFE. La JIFE, por ejemplo. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Exactamente. Yo he trabajado ahí de traductor en la JIFE unos cuantos contratos temporeros, dos meses aquí, un mes allá. Y entonces también por ejemplo la convención única. Entonces quería también para nuestro público, para ilustrarle a ver a su parecer cuál es la relación principal que entre drogas, sociedad, digamos sociedad, Estado, monopolio del poder se establece históricamente, cuál es la influencia histórica que en nuestros días pues se manifiesta digamos empíricamente, manifiestamente. un poco, yo creo que usted en su libro ya lo ha tratado bien y... Ah, que me trata así usted, bueno. Bueno. Vale, vale. Y tanto, me parece que por ejemplo es pertinente darse cuenta que el origen de la iniciativa que es tutelar a la población con respecto de sustancias psicoactivas no se sabe nada de nada de nada de eso antes del 1908 donde Monseñor Brent acaban los americanos de desplazar a los españoles de Filipinas y es el primer obispo norteamericano de Filipinas Monseñor Brent de repente identifica a lo que siempre se llamó piedra filosofal de la medicina o don divino de la medicina que era el opio lo identifico como brebaje infernal todavía en el 1908 no se lleva el gato al agua pero aquello empieza a mover tanto como un congreso comunico mundial nunca se ha vuelto a ver ese esfuerzo de unificar la iglesia protestante con la iglesia católica y con todos los demás cultos de la tierra hasta este nivel de ambición llegó Brent ahí sobre todo en Asia porque para él llegar ahí no había habido prácticamente ningún anglosajón espiritualmente importante en toda esa inmensa parte que es el índico y el pacífico y bueno poco a poco en las iniciativas de Brent cristalizaron en dos importantísimos senadores el senador Folster y el senador Harrison y en el 14 en 1914 se aprueban las primeras leyes de control la una es la ley seca que se derogó en el 37 la derogó Roosevelt y la otra la Harrison que ilegalizó aunque de una forma indirecta porque en aquella época pensar que ibas a controlar las drogas naturalmente el artículo 1 de la constitución americana y el de prácticamente todas las constituciones considera que la libertad se va a los supremos entonces claro cómo vas a prohibir a la gente las drogas cómo prohibirle que pinten o que se vayan de paseo o que hagan el amor o vamos o que operen con matemáticas ni está de modo que la ley Harrison es una ley postal registral que controla el el almacenamiento y movimiento físico de tres sustancias el opio la morfina y la cocaína de modo que nos encontramos con el año 14 de repente cuatro cosas prohibidas opio, monofina y cocaína de una forma indirecta postal registral y otra de una forma abierta y explícita como gran experimente moral de nuestros tiempos que son las bebidas alcohólicas solamente queda fuera el vino de la misa no, no es broma o sea a tal punto es grave esto para la hacienda norteamericana que hay que aprobar si no recuerdo mal la enmienda 14 la enmienda 16 que es la que establece el impuesto directo el impuesto directo que aquí en España se llama IRPF no existía pero es que lo primero que le dijo el secretario del tesoro al presidente en aquel momento es señor nos quedamos sin más del 30% de los ingresos públicos que es el que depara el impuesto sobre alcoholes y si encima va a prosperar la iniciativa de prohibir el tabaco que estaba adherido a eso pues nos quedamos con menos del 40% de los ingresos públicos entonces hay que complementarlo y de ahí viene el impuesto directo impuesto sobre la renta ¿lo sabían ustedes? muy interesante ¿verdad? bueno pues entonces cuando el senador Foster y el senador Harrison ante el Senado y ante el Congreso empezaron a explicar su iniciativa el senador Foster dijo que ya los niños todos los niños sonreirían se acabaría la violencia familiar se acabarían los vagos y el pecado se remediaría sobre la tierra el senador Harrison explicó que había 200.000 personas 200.000 que tomaban regularmente morfina u opio de farmacia claro bueno el opio se vendía en herbolarios y la morfina en farmacia 200.000 el año pasado los datos de la FDA o sea la Federal Drug Administration ¿cuántos creen ustedes que tienen según ellos mantenidos en opiáceos de farmacia? se lo digo yo 21 millones o sea había un problema con 200.000 porque estaban regularmente pillados ahora por más 21 millones luego según la FDA hay unos 600.000 heroínómanos que tratan la calle en busca de sus dosis etcétera etcétera al año hay 54.900 y algo de suicidios involuntarios vamos de sobredosis accidentales ¿cuántas había en 1914? cero han cambiado las cosas mucho salvo en que cada vez hay más usuarios de drogas ¿por qué será? podemos seguir con eso ¿tú tienes alguna idea de por qué será? pues yo me he limitado a dar un dato al auditorio es bastante fuerte es decir hemos multiplicado por 100 el número de personas y entre tanto hay casi un millón de individuos en Estados Unidos metidos en la cárcel por drogas en particular el coste penitenciario judicial es incalculable bueno en realidad la sociedad civil está prácticamente dividida entre unos que fue y otros que fue y sin embargo antes de 1914 ¿qué pasaba? pues no pasaba nada ¿cómo se vendían estas drogas? pues bueno yo lo puedo calcular la heroína había una oferta especial donde si se compraba por onzas pues valía un céntimo si se compraba por gramos valía dos céntimos y medio importante diferencia ¿se pedía receta? no había receta la receta empezó en Europa a raíz de una manía heterómana la gente empezó a tomar mucho heter y entonces empezó a control el señor Europa en América la receta surgió con la ley Harrison justamente para controlar indirectamente el opio la cocaína y la morfina la heroína pasaba entonces en el 14 como un maravilloso remedio no adictivo para tratar la adicción al opio y la morfina es muy curioso así es la vida y es más cuando hubo la segunda guerra la del opio los emperadores chinos importaron tres toneladas y media de Bayer para tratar a sus adictos al opio y desintoxicarles mediante heroína so is life y como se vendía sin receta y encima fuertemente propagandeada estos fármacos o sea todos los periódicos tengan secciones tome el elixir de don fulano que le va a quitar todos los dolores el elixir ese era una combinata de opio y cocaína por ejemplo o el otro era una combinata de cocaína con yo que sé de esos había medicinas de autor que se llamaban pues como 30.000 había en los Estados Unidos en aquel momento bueno y con toda aquella propaganda a favor siendo de venta libre y siendo barata había 200.000 personas ustedes me preguntarán cuánta población tenía Estados Unidos en 1914 se lo contesto unos 90 millones ahora tiene más de 300 muy bien pero claro la diferencia no es convenzurable o sea digamos la población ¿por qué se llama adizione? ¿por qué aumentan? ahí está que entonces cuando empieza a decirse que esas personas que toman regularmente opio o cocaína o morfina ya decimos que hasta el 20 y tanto la heroína no parece un fármaco adictivo esas personas son adictos ¿por qué? porque desde el año 14 cuando empieza a no haber disposición en farmacia empiezan los problemas hay un caso muy particular voy a ver un poco pues seguro que les va a divertir y creo que no lo conoce nadie habrán ustedes oído hablar de William Borough el que escribió el que escribió el almuerzo desnudo el símbolo de todos los chonquis bueno pues este señor se empezó a hacer famoso trotando la calle 42 de Nueva York en los años 50 porque allí estaban los primeros piltrafas humanas tipo Charlie Parker él Coltrane Billy Holiday que pues nada ya se habían dedicado a la idea de que o esto o nada esto es el paraíso terrenal no sé cuánto William Borough tenía un tío carnal que a su vez era el hijo del que descubrió la calculadora la calculadora mecánica esa de las tiendas un hombre infinitamente rico la familia en San Luis pues bueno el tío de William Borough se llamaba Horace Borough Horace Schubert Borough como porque William se llama William Schubert Borough pues bueno este era un tomador infatigable de morfina cuando de repente vio que el farmacéutico le dijo no puedo darte fue al médico y le dijo se suicida es el primer caso registrado de persona que quería seguir tomando su fármaco como ahora por ejemplo toman paracetamol luego les hablo de paracetamol por cierto así tangencialmente y como no pudo intentó recurrir al mercado negro se dio cuenta que ahí no había más que fraude canallas peligros y se tiró por la ventana su sobrino Carran es el gran pontífice de la iglesia draculina del si tengo me pongo hasta morir y si no tengo todo la calle buscándola curioso dentro de la misma familia aristocracia financiera de Saint Louis aquí tengo un documento que estaba ojeando para la conferencia que es bueno es el una pues una 100 años de control internacional de droga este control de droga es del año 2009 por tanto se refiere al convenio primero al tratado primero que usted mencionaba del opio en este documento realmente se hace un análisis muy positivo del resultado de estos 100 años de prohibición 100 años de éxitos claro es lógico hemos pasado de 200.000 a 20.000 perfecto básicamente lo que se manifiesta en este documento que en 1906 25 millones de personas estaban usando opio en el mundo ¿dónde dice eso? en la presentación ese es el 100 años de éxitos ¿pero qué es lo que dice? que en 1906 25 millones de personas estaban usando opio en el mundo en el mundo en el mundo claro en 1,5% de la población no, no, claro y sobre todo el que más tomaba era la reina Victoria la emperatriz comparado con 16,5 millones de consumidores de opio en el mundo con esta haciendo esta extrapolación se entiende que bueno que ha tenido gran éxito digamos la política de prohibición es mentira porque el opio es mentira evidentemente ahora se toman derivados del opio como sabes Oriol o sea la morfina es un derivado del opio la heroína la codeína la tebaína sigue sigue yo coincido pero pongo un poco también en antecedentes y un poco plasmo cuál es cuál es el esto le echa mucho rostro aparte mucho al alfabetismo y mucha mala fe lo que quiero saber es quiénes son estos que usted dice estos son los herederos del obispo Brent después del obispo Brent el hombre más fuerte y activo que fue el que creó el centro de Viena de Naciones Unidas donde está la jefe es un tal Harry S. Anslinger el único narcotics agent o uno de los poquísimos que no fue procesado por corrupción y soborno en aquellos tiempos en los años 20-30 porque aquello casi no se procura callar sobre eso pero solo una vez un gabinete entero de los Estados Unidos fue metido en la cárcel los 13 ministros pues fue en la época de Calvin Coolidge en la cumbre de los comienzos de la prohibición o sea bueno se han dado cuenta naturalmente que el crimen organizado va directamente vinculado con la prohibición de las drogas o sea que no había crimen organizado antes de que se prohibieran las drogas pero no ya en Occidente el crimen organizado en Oriente empezó cuando hubo las guerras del opio y a la loca emperatista que era opio se le ocurrió prohibirle a la población que tomase o que se importase y entonces se crearon las famosas tríadas chinas las tríadas chinas necesitaron la prohibición del opio igual que la mafia americana judía irlandesa y siciliana necesitó la prohibición primero del alcohol y luego de los opiáceos entonces forma parte de una estructura digamos estatal o superestatal yo considero que la JIFE igual que la oficina de Naciones Unidas de drogas y crimen forman parte digamos de una superestructura que podríamos denominar como estatal aunque sea superestatal no es que ahí está los americanos y en los tiempos que yo estaba en Viena ya me costó llegar a esos datos empezaron subvencionando a más del 90% los costes de la JIFE ellos el estado americano en particular y ese 9% que quedaba pues las otras 120 naciones lo iban pagando de modo que no sufrían demasiado sus presupuestos los americanos podían hacer el curso igual que los americanos iniciaron esto probablemente los americanos derogaron esto no me extrañaría ¿puedo hacer un pasaje? ¿no? estábate parando del opio me sembra que si sea una grossa casa farmacéutica española que había el monopolio del opio que se está abandonando este mercado para investir en la cannabis puede ser ahí en España sobre todo en Antequera hay unos cuantos miles de hectáreas dedicados es que la dormida es una planta muy arbitraria muy rara o sea es muy difícil de cultivar muy 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 difícil porque le gusta padecer le gusta el frío le gusta la sequía es una semilla tan pequeña que normalmente cuando la siembran en Turquía en Irán en Afganistán donde tienen de verdad más arraigo pues las mujeres van tirándolo así cogen puñados y lo van tirando así lejos y luego lo van pisando los hombres que siguen a las mujeres cuidadosamente y así como se siempre la dormida es una cosa asombrosa o sea nada de esto de ir por surcos con tractores no 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 esto es como medio entre la magia y el primitivismo la dormidera sí sí de modo que los americanos son los que pagan esto y yo creo que siguen pagando probablemente ya no pagarán en el 92 como pagaban en mi tiempo pero seguirán pagando la mayoría de los gastos de esto porque esto es una iniciativa suya básicamente o sea Anslinger es digamos el gran titán de esto se le sigue recordando creo el famoso Bulliting of Narcotics donde se empezaron a contar las más increíbles bulos y se siguen contando los más increíbles bulos él por ejemplo pensaba que no se iba a legalizar el alcohol y se llevó un sorpresón cuando el 37 en toda la crisis que tenía los Estados Unidos a Roosevelt se le ocurrió derogar la prohibición entonces empezó a pensar que había que buscar algo para que él tenía no mucho tenía como ciento y pico agentes para la prohibición el famoso Elionés lo recordaron ustedes de la película ese es un subordinado de Anslinger viendo que se legalizó que él siempre pensó hasta el último momento que aquella abominación no podría acontecer porque los niños ya no volverían a reír los matrimonios no volverían a estar unidos el mundo volvería otra vez a entrar en la infernal espiral del vicio báquico y entonces viendo que se quedaba sin agentes y sin oficinas montó lo de la marihuana y en el 37 justo el mismo año que se legaliza se acaba la prohibición emerge la marihuana tax law igual tax o sea una ley fiscal registral postal porque no hay manera de enfrentarse directamente sería coger y decir su artículo 1 de la constitución tírenlo a la papelera ya este estado no está basado en la libertad como valor político supremo pero todavía seguimos con estas ambigüedades estos mangantes dicen que llevan 100 años de éxito vale perfecto con un millón de personas en la cárcel vale vale un éxito enorme y sobre todo como hemos pasado del gran magnate de Saint Louis el Horace el super borro sumo hemos pasado de ese señor que era un señor tan próspero tan bien integrado a su horrendo hijo que no sé ustedes saben que una de las mamarrachadas que hizo fue en un hotel de México de Efe decirle a su mujer en una noche borrachera donde había 6 o 7 en la habitación incluido su hijo de 8 años ponte un vaso aquí que vaya a jugar a Guillermo Tell tirador olímpico de pistola la mató allí le metió un tiro entre los dos ojos delante de su hijo este perro que por muchos sitios se le considera fantástico un genio el New York Times se le considera la más grande eminencia literaria de Estados Unidos al señor Borrox yo le odio pero en fin parece asqueroso es el que primero empezó con lo del chute y la aguja y todas estas historias él lo llama álgebra de la necesidad es un pobre caprichoso aburrido pero de eso a meterle un tiro a la cabeza a tu mujer cuando eres un olímpico de pistola y imaginemos que no lo hubiera dado la mujer estamos en una habitación de hotel le pegas con una pistola un balazo de 38 a un vaso ¿qué pasa con las esquirlas de ese vaso? no él quería matarla luego dijo que no quería matarla lo que no quería es que las esquirlas le le hiriesen a él mismo y por supuesto al resto de las personas en la habitación este señor por entonces se consideraba sexualmente normal luego se declaró que no que era homosexual pero era de los que estaban en el armario entonces yo te quería también comentar de lo que de lo que has hablado el inicio de también estas convenciones y esta política represiva creo que buscaba o propugnaba de buscar un freno un límite a lo que es la adicción creo que la adicción era el problema porque en 1909 1908 no estaba tan tan claro los conceptos era el adicto se vendía digamos el miedo al adicto o la problemática de la adicción no es el 14 eso ya con Borros Borros hijo Borros sobrino es el que ya en los años 50 la problemática la adicto toda esta cosa dramática la película de esta sinatra el hombre con el brazo de oro esto todo es de los años 50 pero ya con el tema del opio en China ya venden en Europa a partir de Filipinas también eso es muy importante es verdad pero no con la intensidad porque desde Europa es que parece distinto uno de los datos que da este libro con tremenda precisión es que el consumo británico del opio en los tiempos de las guerras del opio es más de 10 veces superior al chino por individuo y que por supuesto el principal consumidor inglés es la casa real en Buckingham Palace donde por ejemplo en todos los partos de la reina Victoria interviene el fármaco y la reina Victoria tuvo cantidad de hijos pero cantidad entonces yo me pregunto por qué se desplaza digamos el elemento de protección o de represión son ambos de la adicción con el tiempo a la psicoactividad que vemos hoy en día porque hoy en día yo entiendo que las legislaciones ya no están protegiendo y persiguiendo la adicción que suponen la adicción o el consumo problemático de drogas suponen una pequeña proporción del consumo de drogas sino que se persigue se prohíbe y se reprime la euforia química la euforia química eso se llama paraíso artificial se supone indirectamente claro que el paraíso natural realmente natural es el cielo y el purgatorio digo el paraíso y el Edén estos son los dos paraísos naturales de verdad nosotros no son artificiales entonces se persigue la euforia químicamente inducida desde acuérdate bien el 71 convenio internacional de sustancias psicotrópicas el artículo 2 donde se dice que incumbe a los estados tutelar la salud psíquica de sus ciudadanos eso es un gol muy curioso porque así no había que cambiar las constituciones se podían seguir manteniendo el artículo 1 la libertad como valor supremo pero esto al ser un convenio internacional escapaba desde el principio todo esto escapó esto es una chapuza afina pero como todas las chapuzas pues pasa lo que pasa por lo tanto ahí es el punto donde se subvierte digamos el valor de la libertad en el 71 donde ya se fija por la influencia muy directa de Nixon y sus consejeros o sea ahí pone mucho dinero Nixon que es cuando también se descubre que hay una droga mágica para curar la heroinomanía igual que la heroína la forma mágica de curar la opiomanía ahora la forma mágica de curar la heroinomanía es la metadona que se lanza fuerte y obligatoria en Estados Unidos y en toda Europa como alternativa y entonces esta 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 la psicoactividad ¿por qué se produce? pues ahí está con toda esta cosa indirecta de que primero empezó que si las guerras del opio luego empezamos a decir no en Europa tomamos mucho más opio y morfina que en Asia pero es que aquella gente rara Brent los llamaba razas pueriles la razón para convocar la primera conferencia contra el opio de Brent fue que había que defender a esos pueblos a esas razas pueriles de su infantilismo y de drogas que eran primitivas el opio le parecía primitivo en que la morfina le parecía bien y la heroína súper bien él no sabía química por supuesto ni le interesó nunca seguir profundizando si lo hubiera sabido sabía que no era más que un sublimado el opio la una y la otra pero esto es un terreno yo creo que el origen origen es la crisis que se puede llamar secularización o sea secularización de la vida cuando las personas empiezan a conformarse con el más acá cuando el más allá empieza a resonar menos a tener menos influencia hay menos gente en las iglesias se da por hecho que la vida eterna bueno quizá pero que la resurrección puntual de los cuerpos que yo voy a resultar con la uña esta que tengo aquí ahora todo esto empieza como que a descreerse que en silencio la gran respuesta a la secularización del mundo moderno es este experimento porque así se llama así lo llamó el presidente Hoover este gran experimento moral que es el control de las sustancias psicoactivas las sustancias psicoactivas existieron desde siempre aunque hay que reconocer que los procesos de la química orgánica desde mediados del siglo XIX permiten una cosa que antes no teníamos que es aislar los principios activos de las plantas o sea una cosa es el opio y otra es la morfina normalmente un buen opio tiene ocho o diez como mucho de morfina y así pues no es lo mismo tener por ejemplo veleño que belladona no belladona es otra planta no es lo mismo tener veleño que tener atropina que es el principio activo no es lo mismo de hoja de coca que cocaína pues eso es lo que empieza a suceder en la segunda mitad del XIX entonces claro hay un progreso enorme en forma de dosificación sabéis cuáles son las cantidades exactas de traslado de almacenamiento y también de fuerza por supuesto la heroína es mucho más fuerte mucho más activa ahora de siempre desde los más remotos tiempos se sabe que las drogas tienen un margen de seguridad por ejemplo el alcohol ustedes cuántas copas piensan que se pueden tomar antes de entrar en una zona de deficiencia hepática grave vamos a pensar en que se trata de whisky y hablamos de la dosis normal estándar que se pone en una copa larga de whisky con coa cola o con tónica ¿cuántas? ¿cuál es la imagen de seguridad? ¿10? demasiado ¿8? quizá demasiado ¿6? empezamos a acercarnos ¿5? casi seguro a partir de 5 gran parte de las personas se pueden poner muy enfermas sobre todo por un día de tiempo o sea si se toman 5 whisky en una hora algunos cicados lo procesan otros no entonces el whisky tiene un margen de seguridad de 5 ¿cuánto tiene de margen de seguridad el paracetamol? curiosamente 3 y medio ¿cuánto margen de seguridad tiene la heroína? aproximadamente 1 a 30 ¿cuánto margen de seguridad tiene la LSD? infinito es decir la diferencia entre dosis activa y dosis mortal de la LSD es infinito es un ocho tumbado no se conoce nadie que se haya podido intoxicar a un elefante se le dieron 100 millones de dosis pero no consiguieron liquidarlo estas cosas son tan importantes tan interesantes y pocas personas las saben yo me gustaría también incidir respecto al libro que es una obra de referencia para todos los que estamos aquí supongo que estamos aquí es una obra que realmente pues ya veis que ese incluso está marcado y leído es un ejemplar yo le quería preguntar acerca de después de que has acabado este libro ya hace unos cuantos años con la última edición la última revisión de que año es esto fue en el 89 la última revisión la última revisión fue a los 25 años multiplicamos 89 y 25 pero no 9 desde luego pero debió ser en 2009 o 2004 sí pues me gustaría preguntarte si desde tu experiencia de que que ha cambiado que cosas relevantes hay interesantes o que nuevas perspectivas desde que tú has acabado este libro a hoy en día que ya hace unos cuantos años y creo que han sido intensos o tal vez no pues sí yo creo que si la prohibición de las drogas viene de la secularización o sea viene como una frenar un frenar la secularización el hecho de que el mundo cada vez hay más 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 acá y menos más allá lo suprasensible se reduce lo sensible crece pues entonces lo que el fenómeno el fenómeno siguiente el que estamos viendo en los últimos 30 años 20 años 10 años es que a su vez el carácter sagrado el carácter de cruzada que tiene la persecución de la euforia química de la euforia químicamente inducida la potencia de la idea paraíso artificial se están reduciendo a su vez y entonces se produce una secularización dentro de la cruzada y aquellas cosas que tranquilamente se consiguieron ver como satánicas como infernales pues se van normalizando mal que bien cada vez más y llegamos a estados como por ejemplo España ahora donde el estigma real se puede considerar que está en una droga la heroína pero las demás ya no tienen estigma hasta la gente más fruta y al alfabeta le hablan de cocaína y no se echa las manos a la cabeza diciendo satán satán que venga la virgencita para y exorcizamos esto y por supuesto la marihuana la lsd los honguitos es decir todo el arsenal de sustancias psicoactivas quizá con la excepción del caballo pues está perdiendo ese intensísimo carácter de bueno esto va a acabar con tu vida esto va a hacer que te vas al infierno directo macho no hay ni juicio ni nada o sea es morirte ya directo al fuego eterno tú ibas a decir algo ¿no? ¿cosa? ibas a decir algo ¿no? vale yo su vez el tema de aggiornar ¿no? aggiornar sí actualizar actualizar estaba viviendo que tú hay no sé si se vede tu hay grieci irlandesi parli en el libro de greci irlandesi italiani anche messicani prussiani así ¿no? y obviamente catalani forse al tiempo no c'era da mettere ma hoy metteresti la parola catalunia la parola catalani dentro últimamente está la cosa calentita si scrive la parola catalunia en el libro sulla droga cosa diresti ahora sí que no te he entendido ni una palabra ¿por qué dirías si metiera la parola catalunia dentro de su libro? ah pues no perfecto fantastico pero como escriveresti la voce catalunia yo da cuando son qua he visto la rosa verde yo creo que algo debe estar menzionada a catalunia en el libro es tan largo que es imposible no esta edizione no no con esto ti chiedevo si volevi dir qualcosa su la catalunia si te sembra que no no eso no hablamos de droga no si hablamos de politica otro día desde el principio por ejemplo en el tema de droga e catalunia qua hanno fatto una legge que es la rosa verde pero si soy yo el que me dijo Oriol fui yo el que estuve ahí con los senadores o diputados parlamentarios sí parlamentarios me ha impresionado que en todo cuando he seguido esta raccolta firme etc la frase ricorrente leitmotiv era tanto Madrid la impugnerá potete anche raccogliere firme tanto Madrid la impugnerá c'era questa sensazione que de italiano y la ha impugnado o no no ha anunciado no anunciando o no ha anunciado que le va a recurrir ah pero usted no era una de las parlamentarias ah pues se parece si alli soltamos un speech tres o cuatro personas y yo diciendo 30 30 más sí se informaron bien sabía cuál sentivo que c'era questa tensione que da Madrid potessero dire avete raccolto de firme la avete votata pero questa cosa no parece parece que en este caso todavía no han decidido o no yo creo que antes hemos llegado a un punto que yo creo que se percibía este desamortización desacralización se percibía la respiración el aire de la hipocresía porque finalmente eso nos lleva este desajuste entre la legalidad entre la actuación mira es que si lo he visto te tengo que castigar ya sé que yo a lo mejor lo hago en privado como Aznar habla catalán pero entonces si tú apareces en la luz pública eres tachado o eres sancionado esto nos lleva a la hipocresía yo uno de los motivos por los que he invitado a Benpensante Andrea fue por un tema de hipocresía que es un documental y me parecía que era un documental que era muy interesante pasarlo en el festival este un documental que se hizo y que se emitió o que no se emitió porque yo antes de conocerlo a él conocía el documental luego me enteré de que de que no es un documental que no se llegó a emitir y es un documental que bueno me gustaría que lo explicase él mismo de chocar digamos de manifestar la hipocresía cómo fue este a ver una cosa tienen en en común es que los dos han escrito libros de drogas y los dos uno ha sido condenado a cárcel y el otro para mí es difícil entonces me gustaría que cuentes esa anécdota de los muchos trabajos que has hecho que pasó cuando tocaste el tema de las drogas y el Estado el paso indietro que yo he trabajado por este programa que es el Iene que es como Caiga quien caiga por más de 10 años y era un yo he trabajado muchos servicios sobre el tema droga porque obviamente es un tema que en Italia ha mucho sentido tanto que Mediaset ha chiesto de escribir un libro que era el libro de los show el caso el caso que lo que parlo Oriol que lo que más importante era el 2006 que 10 años que era el año en que usciva Borat en que l'Italia vincía los mundiales en que nos habíamos hecho el narcotesto a los parlamentarios yo he conocido ¿me entiendes? si entiendes? yo he conocido este señor que era un svizzero que importaba el drug wipe de la policía tedesca que los que te hacen y los policías cuando te te hacen y los que te hacen y entonces lo llevábamos nascostos ¿sabes cómo funciona? un video pero último que sea demasiado largo en práctica es este este el drug wipe como dos bafetes de cotón ¿hay algún que está mal? ¿por qué? no sé habrá tomado un fármaco bueno esperamos que si no habrá mal gusto pues no me partirá la mentón bueno sostanzialmente es un test que ha dos bafos de cotón sí es intenso la charla Entonces, tiene dos bafos de cotón, se pasa en la frente, y luego lo hace reaccionar con agua, con otra sustancia, y te dice cuáles drogas he tomado, cocaina, morfina, marihuana y opio. Allora, noi abbiamo nascosto questo test, che facciamo finta grosso così, dentro un coso da trucco, una truccatrice, quindi intervistavamo i politici e poi a metà intervista arrivava la truccatrice e diceva guarda, no, aspetta, sei lucido qua e con la scusa di togliere il sudore facevamo un narcotest al politico. Ovviamente è successo un casino, quando sono usciti i risultati, è uscito che un politico su tre si drogava, su cinquanta che abbiamo fatto, uno su tre si drogava. Uno su tre? Uno su tre. Che grazie al 33, por si è tu. Il giorno stesso, il garante sulla privacy, che era questo signore, ha mandato la polizia a Mediaset, ci hanno sequestrato il girato, ci hanno sequestrato i campioni, ci hanno sequestrato tutto e hanno bloccato il programma. Questa è l'unica immagine che si è salvata e sono la Iena con la truccatrice, con la valigetta, con i test. Ha chiesto quattro anni, quattro anni per durazione della privacy. Noi siamo riusciti a dimostrare che i test invece erano anonimi, cioè dopo che veniva fatta questa cosa, il test veniva messo in una scatola, quindi noi sappiamo che tra questi cinquanta ce ne sono quattordici, quindici che assumivano droga, però non sappiamo chi. Però ci hanno condannato a cinque mesi e quattro giorni di carcere e quindici mila euro di multa, usando una legge fascista del 1932, per grave documento, per aver danneggiato l'immagine del Parlamento. Cioè dicendo che il 33% si drogava, stavamo gettando discredito su tutto l'arco, perché era esattamente quello che volevamo fare, per cui immagino, cioè come roba, esattamente questa. Per cui questa è stata la nostra esperienza con lo Stato, insomma, ci abbiamo raccontato. Che non c'è l'Stato, c'è il Governo. E il Parlamento, sì, in questo caso sì il Parlamento. Bueno, in questo caso è una parte, però anche sono parlamentari, senadores, congresistas, jueces, il Poder Judicial, però sempre sono jueces con nomi e apellidos. In cambio, per esempio, qualcuno ha qualcosa contro il Poder Judicial? Io credo che non. Però sì possiamo tenere contro a ese e a quel juez, no. Io credo che è che le istituzioni sono inocenti, sempre. In cambio, lo che las encarnano, lo che las representano, sono sempre responsabili. Digan lo che digan. Sì, però risulta che le istituzioni sono un apparato che, quando lleva 100 anni dedicato a una politica determinata, desde il momento in cui si dirige a esa politica determinata, tiene esa finalità determinata. La JIFE, per esempio, la JIFE può fare altre cose, anche molto fantastiche. È come il Gulag, la JIFE è il equivalente del Gulag. È chiaro che non è un governo quando già sono politiche che sono transgubernamentali, diciamo, e già impregnano unos aparatos statali. Io credo che è un po' superficial dire che un governo, è molto complicato per un governo. È tan estatal, precisamente, che un governo oggi in dia come Uruguai, non è un governo che intenta cambiare la politica di cannabis, c'è un problema, un bombardeo. Lui bancos non vogliono operare con le imprese di cannabis legale di Uruguay. Quindi, questo è il stato profondo, credo io, che è supra gubernamental. No, però si ha avuto persone, ten in conto che una delle cose curiosi in questo terreno è che non si convoca in referendos, non si convoca in nessuna parte del mondo, so che un po' della popolazione cambiaria la legislazione vigente. Io lo vengo proponendo desde il anno che pubblico questo, il 89, senza parar nel paese e dopo nel mondo. Chico, per qui li entra e per qui se li va. Io sai che gano. No, per esempio, un programma che si chiamava Tribunal Popular, che durò come 10 o 12 programmi, il primo, fu sobre la droga, poi, quindi, sia il problema numero uno, il paese di preoccupazione. Ora non se, se sapete, che è il 22. C'è come si muoven le cose cose, eh? Poi, bene, fuimos Fernando Sabater e io nel primo programma e aveva un abogato, un fiscal, un tal Javier Nart, che defendia le drogas, e non mi ricordo qual era il abogato defensor, però i testigos della defensa eravamo, basicamente, Fernando Sabater e io. Il programma empezò tenendo un 8% a favor di normalizzare le drogas e un 92% in contra. A los tre quarti di ora, stavamo ganando noi, Sabater e io, per un 60 e tantos a 40 e tantos. E quando terminava il programma, a la ora e il quarto, ganavamo por goleada, stavamo por encima del 90%. Isto ti fa una idea di hasta che punto, diciamo, sono i governi determinati che impiden che la cittadania si manifieste e, soprattutto, che se organice. Osea, che tu e io possiamo fare propaganda e dire, oi, perché queremos cambiare questa lega. Però il referendum forse non è la parola giusta, qualche, ultimamente. Il che? Il referendum non è la parola propria che ultimamente... Perché no? Claro che sì, consulta popular, osea, che más? È questo, è che la población exprese, però di una forma coherente, e, ovviamente, senza trampas. Però se questo non si produce, io credo che nella conversazione, a mi mi ha quedato claro, e tamén hai documenti che lo sostienen, che existe un aparato represivo che viene da Aislinger, gente che usate in entrando durante anni, anni che hanno ido ocupando, diciamo, un'e struttura... Elionness. ...de la GIF, Elionness. Per tanto, queste persone seguono marcando... Io è molto curioso, perché a volte, vedo questi informi, mi coge il del 2016, e... questo è il logotipo della Junta di Fiscalizzazione Internazione, si vedo un po' leggi, però è una mesa con un'esilla, quindi è un logotipo che è abbastanza autoexplicativo di qual è il obiettivo di perpetuare questi posti e le silla. Io non ho visto niente logotipo, di niente stato, che sia una silla e una mese, cioè è il proprio posto che sta lì. A me non me renovaron il contratto di traduttore perché mi quedavo per le noche studiando in la biblioteca di Viena e la presidenta venia una e otra vez, vamos, un par di volte, diciamo, che faccio qui? Vengo il signore scottato. E io, studiare, studiare questo asunto di le drogaz, tiene qui il fondo più tremendo del mondo, qui hai per lo meno 100 págini di lo che hai, e del vientre, del vientre del ajife e della antiga oficina di narcotico americana e sto studiando sobre uso di drogaz e la signora mi diceva, qui non si studia più che sobre abuso di drogaz. La seconda volta che mi vio, mi diceva, si è studiando sobre il uso di drogaz e dico, no, no, ora solo studiando sobre il abuso di drogaz, la signora, poi non, renovaron contratto, no. E io, allora, al anno se enterò di questo e va, por supuesto, io sto in la lista negra, io non ho mai mai ho lavorato per Naciones Unidas, non è un libro che complazca a la organizazione perché perderia, beh, beh, facilmente il 30% o così, per il cento di su funzionario che, ma o meno, si dedica a questo. E lo curioso è anche quando studiare questi temi e elementi, poi, anche, mirando i informi della agenza, me dico conto che sono i unici informi dove es estampano attenzione, proibizione, ose, a che mi chiro, che ti hanno una adquerencia, come i tori, ose, la proibizione che che anche le lleva a le portate dei informi, io credo che che risulta chocante, attenzione, proibizione, respetese la siguiente proibizione, non pubblicare e difundire il presente documento antes delle 9 ore del martes 24 di febrero di 1998. Pone questo in le portate non suele essere, non ho visto in nessun altro organo. Parece una peli di Buñuelo, o così. Bueno, ese è del 98, però, in il 2016 anche, proibizione, respetese la siguiente proibizione. Quindi, studiando i materiali, credo che possiamo afirmare di adiccini a la represione per parte di strutturi di o di supra che che sono allà dei governi. Sopra governi. Sopra governi. Stato. E, entusi, per esempio, le definizioni che ho comentato prima, io credo che sono ben illustrati, perché dice adiccione, questo è un RAE, sempre è un referente, dice, dependenza di sostanze o attività nociva per la salute o il equilibrio psichico, o aficione extrema a qualcuno o algo. Aficione extrema, io credo che... Il fervor, sì. Il fervor, però credo che in questo caso è una dependenza praticamente psíquica anche a la religione, se non è difficilmente explicabile che sia algo tan acrítico desde nostro punto di vista. E la represione, come dice anche il compañero escotato, accione e effetto de represare, o sea, expresare e represare, no? Accione e effetto de reprimire o acto o conjunto de actos che ordinariamente desde il poder para contener, detener, castigare con violenza actuazioni politiche o sociali. Io credo che encaja. No, però desde principio digo que obedecer una lei injusta è ser complice de la lei, o sea, io sempre he querido desafiar questa lei, desde che era molto chiquito, o sea, desde los 30 anni sono activo in questo sentido, per me desafiarla è un deber, però come se desafia la lei sobre drogas, pues tomando drogas, pero tomandolas bien, tomandolas elegantemente, pasandolo divinamente, o sea, que te ayuden a trabajar, que te ayuden a vivir, que te ayuden a copular, que te ayuden a disfrutar del descanso, eso, demostrarlo, y la verdad es que la vida me ha sido bastante generosa conmigo, aquí me ven ustedes, vosotros, ya soy viejísimo, y sin embargo puedo afirmar que solo a través de los psicofármacos se llega a una vida más dichosa, el que crea que puede alcanzar el top de su vida sin haberse ejercitado en la sobria ebriedad está en la guerra, simplemente no sabe de lo que habla. Yo creo que con esto, pues, nosotros estaríamos hablando indefinidamente con el amigo Antonio, yo dejaría un turno abierto si alguien quiere expresar algo o preguntar algo. Bueno, yo le quería preguntar que ha explicado mucho la relación de Estados Unidos y la represión, pero que piensa que en Estados Unidos actualmente en algunos estados puede asir y comprar cannabis lúdico y no se puede en Europa y a ver si esa moda sí que la vamos a adoptar o cuál es un poco la previsión que hace al respecto. Bueno, es que los americanos siempre han tenido muy claro el espíritu de la iniciativa. Decía Hayek en uno de sus mejores libros que un pueblo no tiene iniciativa habrá que enseñárselo o si no decirle prepárate para morir porque y más en el mundo moderno en el mundo competitivo si no tienes tú o sea si no juegas con blancas en ajedrez o si juegas con negras no tienes una forma punzante de responder al hecho de que el otro tiene una jugada más que tú pues no vas a ninguna parte. Los americanos como ese genio de la iniciativa que tienen pues les ha hecho iniciar esta cruzada pero como los americanos también son la parte del mundo digamos más rica más bonita más creativa pues son ellos los que la van a derogar a mi juicio y ya lo están haciendo. Vamos a ver lo que pasa es que allí es muy muy fuerte el espíritu este del Salvation Army y estas instituciones de madres contra la droga en España tenían una cierta difusión pero en Estados Unidos caramba la fuerza que tiene esto o sea el espíritu puritano allí es mucho más fuerte que pero por otra parte también el espíritu libertario ellos van a cambiarlo pero la única forma de cambiar el asunto de las drogas es que lo cambiemos uno a uno cada una de las personas que esté en contra de eso que dé testimonio con su vida y así se irán a otra parte donde deberían haber estado siempre. Bueno hola estimados ponentes quería agradeceros y también aclarar la definición de adictus que gracias a la tecnología tenemos la etimología y es el participio pasado de adicere adictus en latín que significa asignado esclavo por deudas era deudor insolvente quien era atribuido a su acreedor mediante la asignación del juez algo típico del derecho romano arcaico interesantísimo mi pregunta mi pregunta es sobre entonces la adicción la represión y entonces el factor la represión permiten cubrir una forma de racismo bueno de esclavismo no o sea cuando la gran reforma de Solón allá por el 700 por eso es el legislador de los legisladores el ateniense Solón fue derogar la ley que permitía a los padres vender a sus hijos para pagar sus propias deudas de juego porque si no tendría que ser vendido él en tiempos de Solón por supuesto en Grecia pero en el 700 Roma prácticamente cuatro bandidos por aquí por allá no había nada en Roma pero en Grecia sí en Grecia tenía un cierto desarrollo lo siento sabemos el origen de Rómulo sabemos el origen de Rómulo y Remo y que por cierto eran fratricidas pero bueno el caso es que los griegos y los fenicios y los persas sí tenían la institución de que si no pagabas deudas de juego o pagabas con tu esclavitud o si no por ejemplo en derecho romano arcaico si tenías cinco acreedores pues bueno el magistrado te ponía en manos de los cinco acreedores que en función de la cantidad de lo que les debía se quedaban con la parte proporcional de tu cuerpo o sea este con un brazo el otro con las dos piernas el otro con parte principal del tronco o sea se troceaba al acreedor claro lo grave es que la prisión por deudas se mantuvo hasta bien entrado del siglo XX en algunos países pero era deudas en general o deudas en particular lo que causó el gran problema de la antigüedad es que eran deudas de juego entonces sí que era muy fuerte pensar en que tú podías dar a un hijo o dos o a una hija como esclavo para pagar una deuda de juego porque claro es que la frivolidad y con esa frivolidad que has tenido resulta que le has hundido la vida a uno dos tres hijos propios esto es una salvajada indescriptible o sea no hay palabra para esta salvajada pero sobre todo no hay palabra para describir al legislador que promulga esa ley y a los magistrados que la aplican una vez más no es la institución el problema el problema es el contenido real o sea que de repente una criaturita que tiene cinco o seis años dice no, no ya no eres persona ahora es un esclavo porque papá ayer perdió el póquer tienen a decir la cosa pues eso pasaba una demanda buenas ¿qué tal? encantado encantado de saludarle maestro escotado yo usted ha dicho que el estado no es bueno ni es malo pero sí que es verdad que habría que discernir cuáles son los límites del estado de hecho yo creo que usted cuando habla de las drogas no da legitimidad al estado para decirlo que nosotros podemos hacer piel para adentro ¿no? y hasta qué punto el estado es más que una suma o como los grupos son más que una suma de los individuos que lo componen es el mundo otras leyes otros principios gobiernan las complejidades y en esta legitimidad ¿dónde vería usted que reside la legitimidad última del estado? ¿hasta dónde puede llegar el estado? el titular de la violencia legítima empecé diciendo alguien tiene que serlo ahí es donde veo yo digamos la raíz de legitimación pero antes también expliqué que cuando las sociedades civiles realmente se civilizan porque hay muchas sociedades bárbaras o sea que en realidad son sociedades militares como los espartanos sociedades clericales o sociedades clerical militares cuando la sociedad realmente se hace civil las profesiones alcanzan la dignidad que antes tenían los caudillos los soldados los carceleros los obispos los clérigos cuando se civilizan las sociedades se dan cuenta de que tienen que poner un límite al egoísmo individual a los intereses particulares que no son pueden ser no ya de un individuo determinado sino de grupos sociales por ejemplo que siempre se llama oligarquía o aristocracia es lo mismo entonces ese límite es el surgimiento de la institución estatal que bueno el único problema que tienen los humanos con el Estado es conseguir que lo gobiernen lo gestionen personas dignas en vez de canallas y monstruos como por ejemplo ha sucedido sistemáticamente en el siglo XX cuando de repente cundió la idea del Mesías y todo el mundo encontraba a su Mesías o sea desde José Antonio Primo Rivera a Mussolini a Lenin a Pol Pot a Stalin fue un siglo de conductores mesiánicos el Mesías es una variante del chivo expiatorio pero igual que el chivo expiatorio hunde sus orígenes en la noche de los tiempos el Mesías no existe antes de las guerras civiles del periodo teocrático de Israel hacia el siglo 100 digo hacia el año 100 antes de Cristo y sobre todo no existe hasta que no lo formulan los profetas el Deutero Isaías y Daniel y poco después 60 años después empiezan a venir Mesías Jesús tres más entre otros Barcovka el gran general mesiánico de la segunda y tremebunda guerra de Israel con Roma donde bueno mueren prácticamente un millón de judíos entonces en el siglo XX los gobernantes los que asumen el Estado tienen un carácter mesiánico afortunadamente en el XXI ya no pasa eso ya desde la segunda guerra mundial digamos los mesías no son tan bienvenidos el último mesías que tuvo cierto nombre y retiene fue Fidel Castro pero ahora ya no van a tener apoyo me parece a mí ¿por qué? porque el mundo se ha ido civilizando o sea la secularización ha cundido y cada vez nos damos más cuenta de que el más acá la pericia profesional el que cada cual no empreñe demonios que le deje vivir al vecino que vive y deja vivir esto esto va cundiendo cada vez más llegará un momento en que haya personas como yo pero por cientos de millones y entonces ya veremos si mantienen las leyes que todavía mantienen ahora porque si en vez de ser yo solito el que me metí en la cárcel y yo solito el que me escribí esto hubiera 15 millones de españoles haciendo lo mismo las narices teníamos el régimen que tenemos ¿cuál es su sustancia favorita? los opiáceos me parecen las fármacos mejores lo que pasa es que no tiene sentido más que para la tercera edad otra vez en uso crónico y por supuesto desde que eres niño para recuperar traumatismos o sea cuando tienes una herida un gran golpe lo que sea tu cuerpo lo que necesitas es restaurarse para restaurarse tú tienes que tener un alivio del dolor y poder dormir y cuando no estás durmiendo pues un semisueño donde el cuerpo está operando en restauración no hemos descubierto nunca nada ni remotamente parecido como capacidad para recuperar el traumatismo que los opiáceos nada ni parecido de modo que como bendición pues claro ahí está ya lo decía Hipócrates ya lo decía Galeno los creadores de la medicina científica el médico de Isabel I en Inglaterra famosísimo Sidenham decía esta es la piedra filosofal de la ciencia Sidenham fue el que descubrió el laudano unas diluciones de opio en vino de Málaga el laudano de Sidenham era uno por diez o sea diez partes de vino de Málaga y una parte de opio he contestado a tu pregunta no por otra parte cuando eres joven es necesario abrirse horizontes es necesario no quedarse estrechamente no ser un paleta no quedarse con el pelo de la dehesa que dice el refrán y para eso hay fármacos inocuos en el sentido físico aunque muy peligrosos porque un mal viaje de eso te puede llevar a tirarte por la ventana o a pegarte una hostia en coche que son los de la familia visionaria o sea los honguitos la LSD sus parientes que muchas veces tienen toxicidad cero lo cual es un milagro porque todas las drogas ya en farmacón está o sea remedio veneno pues no son veneno mira tú ahora eso sí como cojas un mal viaje te puedes te puedes suicidar o sea intentas saltar fuera de ti como no hay manera pues la única forma de saltar fuera es matarte de modo que en ese sentido conservan toxicidad también pero es una toxicidad del alma o sea te estás jugando el alma eso es lo que tiene que tener en cuenta la gente joven cuando toma visionarios o sea que se están exponiendo a ver unas partes de sí mismos que algunos tienen el coraje de verlas y otros no y cuando de repente sabemos lo característico de todas las drogas es que se nos ve el plumero mientras que sin drogas no se nos ve el plumero lo dice de Quince en las confesiones de un comedor de opio dice las personas van todas disfrazadas hasta que no están borrachas y es cierto ahora acaba personas con mal vino con muy mal vino y con vino malísimo es decir que van y matan cada vez que beben de verdad bueno así es la vida no se le puede echar la culpa a alguien evidentemente porque echaríamos la culpa a los coches de que haya accidentes y a los aviones de que se caigan menudo disparate yo creo que antes de que por alguna razón a mí la cárcel y desafiar estas leyes que me parecen injustas por alguna razón en España no cundía claramente la idea de que las drogas por en general todos tipos de objetos de materia orgánica y no orgánica son inocentes y por tanto neutros y en cambio las personas ni una sola es distinta de lo contrario de neutral parcial todos somos parciales y el que no lo sepa pues el tonto que llevamos a dedos como esos que se mueren antes de saber que hablaban en prosa por ahí hay unos cuantos ¿sí? hola un par de cuestiones rápidas por una parte con respecto a la palabra Estado que está en el título me da la impresión creo recordar hablo de memoria que en alguna entrevista habló de los anarcocapitalistas entendiendo que son personas que tienden a la supresión o minimización del Estado creo que como subnormales o algo por el estilo igual la palabra exacta no era esa pero bueno me he arrepentido de ese término me he arrepentido porque se lo aplico a un tal Murray Rothbard que bueno es un abogado que luego se ha metido a economista y a filósofo y tal a mi juicio y dice cosas disparatadas pero llamar subnormales completamente fuera de lugar me arrepiento más allá del vocablo lo que me interesaría es saber si podría perfilar un poco más cuál es su actitud hasta en este lugar porque veo que ha estado diferenciando mucho el Estado del gobierno y me parece que usted es favorable en cierta medida al Estado más que las personas no, aquí no puedo ser ni favorable ni desfavorable soy favorable o desfavorable a esta mesa no, es demasiado elemental eso de acuerdo en cualquier caso si hay cualquier otra cosa que pueda aportar se lo agradecería luego dos pequeñas cuñas más una tiene que ver con el puritanismo de Estados Unidos no sé si cree que puede haber alguna relación entre el puritanismo y el protestantismo como vehículo digamos británico hacia Estados Unidos y por otra parte con respecto a cierta narrativa que está muy instaurada y que aquí he visto esta noche bastante que tiene que ver con cuál es el problema con el prohibicionismo como régimen que tiene 100 años etcétera a mi me parece que en su libro La historia general de las drogas hay una hipótesis una tesis de fondo fuerte con respecto al cristianismo si no me equivoco yo creo que llega a decir que es San Pablo el iniciador de la prohibición con la mortificación de la carne y con la actitud en contra del cuerpo y una actitud con respecto a la deidad a lo mejor lo estoy forzando un poco no lo recuerdo muy bien tampoco pero me interesa particularmente si puede comentar algo más esta es la que más me interesa de las tres preguntas en torno a la el cristianismo el cristianismo tiene la idea esta de que el más allá el más acá la conciencia infeliz que decía Hegel del cristiano porque por un lado le duele el vivir la carne la sensualidad el más acá y continuamente reza y quiere irse al cielo y sin embargo cuando llega se pone enfermo le toca morirse no, no, no quiere morirse se aferra con uñas y dientes al más acá o sea por una parte desprecio una realidad pero en realidad no la desprecia entonces en este desgarramiento interior de yo amo el más allá pero en la práctica lo que amo es el más acá no lo que la posible relación que tenga muy directa al cristianismo con la prohibición de las drogas es en la comunión la institución de la comunión católica usa los dos fármacos principales que usaban en los misterios de Eleusis y en los misterios bácticos el pan el pan cargado con cornezuelo es lo que se daba en Eleusis a los peregrinos y en Eleusis cada año dos mil o tres mil personas de todas las clases sociales con la única regla de que nadie podía tener las manos manchadas de sangre esa institución durante más de mil años fue la más respetada del planeta y ahí iban todos los reyes ahí fueron gentes de la sobriedad intelectual de un Aristóteles de un Platón nadie se sintió defraudado o engañado obviamente porque daban una variante de la LCD y nadie puede sentirse engañado cuando le dan una hostia tan poderosa tan real o sea un vehículo de comunión tan extrañamente fuerte cuando España luego llegó a América descubrió que no es que fuera una excepción los eleusis o los misterios báquicos que también usaban vinos pero vinos muy cargados con belladona con cannabis con opio y claro unos pelotazos trememundos en las iniciaciones báquicas claro que la eleusina una vez en la vida las báquicas se podían repetir varias veces al año unos sean misterios fijos otros sean y tiran antes cuando los españoles llegaron a América descubrieron que era lo mismo es decir que los chamanes en ciertas ocasiones reunían a la tribu y le daban una hostia pero poderosamente psicoactiva bueno ¿en qué sentido el cristianismo el catolicismo tuvo problemas? claro porque fue el primero quien puso una hostia a formar luego vino el islam y ni siquiera a misa simplemente a dar vueltas en torno a la cava o sea las religiones al pasar de ser paganas a los monoteísmos con vocación de imperio mundial pues pasó a ser todo un acto de fe lo que daba el sacerdote antiguo es un viajazo la hostia cristiana no es un viajazo y la circunvalación de la meca tampoco es un viajazo aunque muchas veces la gente venga de muy lejos a dar vueltas a circunvalar el monolito primero me preguntabas me parece de Rosemary del anarco capitalismo es que yo creo que es un poco de como decir un loquio cuando hablamos de anarco y capitalismo por supuesto el capitalismo es o público como el de digamos el emperador de la China antigua o el actual dirigido por el PC o es una señor o una señora propietario de todo y eso es el capitalismo estatal de todos los tiempos o hay capitalismo privado es decir hay iniciativa y hay competencia llamamos capitalismo a la iniciativa mezclada con competencia que nos ha permitido tener ocho mil millones de personas en vez de los ochocientos o un poco menos que había hace cien años y tenerles mucho mejor alimentados y con una esperanza de vida triple de las que tenía entonces entonces y hablamos de anarcocapitalismo es como no sé llover sobre mojado el capitalismo que funciona el que nos permite estar ahora calentitos y tal y que no no pasar hambre este es anarquismo puro y duro es decir es competencia esta competencia por supuesto cualquiera que ha estudiado economía más de cerca sabe que es una competencia imperfecta pero bueno dentro de lo que cabe también es imperfecto el vehículo de motor llegará un momento en que el motor de fusión deje atrás al motor de explosión o incluso al motor eléctrico porque el progreso pero la razón por la cual el capitalismo está tiene muy mala prensa pero sin embargo le ha hecho un gran servicio a la humanidad y ahí está instalado es que precisamente es anarquista o sea es competitivo y entonces ¿qué significa de anarcocapitalismo? pues capitalismo o sea lo que pasa es que hay otras versiones donde el capitalismo está intervenido sí estas están vinculadas con lo que yo les decía antes del mesianismo la ola mesiánica que hubo en el siglo XX y entonces dice no mejor dirigir la economía planificarla sí en principio esto está muy bien ¿por qué no funcionó? pues porque en la práctica si tú no planificas es decir si dejas el SFER no completamente pero en gran medida si lo dejas están funcionando por ejemplo 100 millones de personas están cambiándose cosas sin parar desde la mañana a los 100 millones si de repente dice no sería mucho mejor planificar esos 100 millones de mentes se reducen a 15 13 1 eso orgánicamente se llama infarto masivo derrame cerebral entonces cualquier reducción de la cantidad de intelecto que se está poniendo en comprar vender prestar si de repente todo aquello lo lleva una persona o 15 pues eso orgánicamente es un infarto el individuo está muerto y esto es lo que se ha ido revelando una y otra vez con las economías intervenidas bueno ya está ¿eh? bueno de rollo hablando de legalización alguna de las legalización alguna de las causas por las cuales la legalización de algunas sustancias es una tarea muy complicada puede ser porque alteraría de algún modo el equilibrio geopolítico mundial es decir Colombia Perú con la legalización de la marihuana pasarían a ser unas potencias económicas mundiales no muchachos es que no se puede legalizar las drogas ya sería la locura sobre la locura lo que hay que hacer es derogar la prohibición o sea ha habido un experimento previo bueno pues no salió tenemos el ejemplo además de la ley seca clarísimo la gente pues cuando Roosevelt legalizó en el 37 en el 36 y el 35 la prensa por ejemplo el New York Times publicaba enormes anuncios de oh si vuelve alcohol la gente se volverá loca se multiplicará por 20 ¿cuánto hubo de aumento de consumo? un 5% o sea no el personal que lleva todo esto o está mal de la cabeza o es pura hipocresía o sea no hay que legalizar las drogas hay que derogar la prohibición y a mí que no me digan que yo soy un legalizador porque me pongo de los nervios o sea entonces claro ahora legalizamos la pintura también sí sí legalizamos la fornicación fantástico fantástico hola buenas yo te quería preguntar antes has mencionado unos datos bastante duros sobre el uso y el mal uso que se está dando en Estados Unidos con los fármacos de opiáceos 20 millones 20 millones y son unos datos espeluznantes y yo he intentado comprender cómo se da esa situación siendo que son fármacos que se obtienen en una farmacia y que su uso si no recuerdo mal decías que ha sido reciente el incremento es como un pico que se está generando a la vez de la situación política económica de Estados Unidos entonces mi pregunta va derivada a es el uso de estos opiáceos la alternativa para mucha gente a conducir su malestar hacia la situación política y económica de Estados Unidos en vez de salir a protestar se quedan en casa tomando estos fármacos opiáceos puede ser no sé se me ocurre yo creo que los americanos nunca han tenido fíjate como les va genial la economía o sea Wall Street ha subido el 20% en el último año y medio o sea mejor económicamente no les puede ir o después de la crisis del 2008 entonces la razón por la cual 20 millones de personas están tomando acuérdate no pueden tomar heroína están tomando oxicodona básicamente y fentanilos estos fármacos tienen una actividad igual o superior a la heroína pero son un poquito menos eufóricos un poquito menos satisfactorios para el usuario por qué toman estas personas regularmente opiáceos por qué toman Michael Jackson o Prince pues mira por una razón clarísima porque quieren a ver si lo entendemos de una maldita vez o sea resulta que a la hora de elegir películas o elegir coches la voluntad y la decisión individual vale pero cuando resulta que decides tomar regularmente un opiáceo y eres un mayor de edad como Jackson o Prince o yo entonces eso es un problema no para ellos para el vecino que en este caso ni siquiera el vecino es la FDA la Federal Drug Administration todo esto es un invento un camelazo un cuento chino esos 20 millones de personas supuestamente adiccionadas de las que habla la FDA americana digamos que no existen o sea porque hay muchas más que están adiccionadas a otras cosas por ejemplo al paracetamol unos 100 millones 120 millones de americanos lo toman diariamente ¿cuál es el margen de seguridad del fentanilo? pues 1 a 70 antes os conté el margen del paracetamol 1 a 3 y medio es el más bajo del mundo y sin embargo es el fármaco más consumido del mundo ¿por qué tienen los americanos 20 millones de personas tomando oxicodon y fentanilo? pues porque las compañías encargadas de fabricarlo han hecho una campaña extraordinaria contra médicos farmacéuticos incluso estatalmente de manera que han podido meter eso como fármacos que no tienen un alto potencial de abuso claro que lo tienen pero como este es un mundo todo de hipocresía de cuento chino alfabetismo vestido de ciencia pues bueno ahí está tú ahora vas y le propones al ministerio español de sanidad que vas a demostrar que tomando hongos y los cibes siempre se producen patricidios o matricidios y te van a dar un millón de euros le propone cualquier investigación ecuánime no habrá uno esta es una materia donde por eso antes hablábamos de la consulta popular aquí hay un desfase tremebundo entre lo que se impone y la parte del público que realmente la apoya y yo te digo que esa parte bien puede ser el 20-30% que son las personas aterradas ante sí mismas es decir las personas que no quieren que se difundan fármacos porque si ellos los toman como me decía el risto Mejide porque grabé una entrevista con Mejide hace unos días yo no tomo ninguna droga pues sé que soy un loco perdido y entonces yo no puedo tomarla ahora eso sí yo no soy prohibicionista dice Mejide porque es un hombre sensato la razón de que estén prohibidas las drogas ahora es el miedo de las personas a sí mismas es pensar que si están más disponibles es una tentación en la que van a caer ellos lo que pasa es que la proyectan igual que la magia proyectiva dice no mi hijo no va a morir va a morir el hijo el vecino y le hago fufufufu polvos de la madre celestina y desplazo el mal de un lado a otro yo creo yo creo que puede haber un 20% o un 25% de la humanidad que tiene justificadas razones para que no se le vea el plumero porque tiene un plumero muy feo y este es el verdadero estadounidense para la prohibición pero sí creo que el 80% restante sobre todo si habla sabater una persona tan elocuente como sabater gana cualquier tipo de elección local, municipal nacional e internacional ¿entonces supieres que la gente que muere o se supiera por sobre dosis es porque porque quieren porque quieren básicamente hombre puede haber sobre dosis accidentales pero entonces es de drogas ilegales o sea es que hay gente que compra algo creyendo que es heroína de la calidad tal y encima son unos bastante locos para en vez de nifarla o tomarla por boca pincharla y se muere sí claro pero es que en el 14 la gente aunque había una intensa propaganda las drogas se vendían sin receta lo que pasa es que todavía no se había medicalizado la sociedad una sociedad clerical más que una sociedad médica como la actual terapéutica toda la gente relacionaba todo lo que fuera una grajea una píldora una cápsula pues no pero esto solo pasa cuando te ponen malo y entonces la gente no le gustaban las cosas de la farmacia no iba a la farmacia solo iba cuando se ponía malo el mundo ha cambiado enormemente en 100 años en ese sentido ahora lo que tenemos es una sociedad médica terapéutica donde los señores de bata blanca ocupan el lugar de aquellos señores de su mano negra en todos los sentidos esto es agotador ¿eh? es la última la última que veo yo a ver si no nos molesta ¿no? porque si no a veces ya está marchando sí hola buenas me gustaría saber cómo compatibilizas la crítica a la represión y al prohibicionismo que ejercen los gobiernos sin cuestionarte o sin tratar o incluso como haces defendiendo de forma veamente los intereses económicos que se nutren y se alimentan de este prohibicionismo que creo que no se pueden negar o sea rollo de la estructura económica que seguro que te suena de una u otra forma hombre empezamos diciendo que el crimen organizado se inventa con la ley seca ¿no? ¿o no te acuerdas? sí pero más allá no solo el crimen organizado sino el crimen cómo se organiza de forma estatal o de forma estructurada en los gobiernos claro llega un momento en que la infiltración de la ilegalidad compromete pues a los jefes de la policía a los generales del ejército a los ministros pero fundamentalmente a los jefes de estado por supuesto pero esto empezó con la ley seca y es cuando empezó ahora por supuesto al capone es una broma en comparación con los zetas o los carteles mexicanos en México están muriendo 40.000 personas al año y con la ley seca está muriendo 40 o sea esa es la proporción hemos subido aproximadamente 10.000 veces pero es que cada vez que se hace un disparate por ley de morfi sale mal o sea incluso si organizas las cosas muy bien te va a salir mal por ley de morfi pues imagínate si encima de todo partimos de una premisa falsa como que es que las personas deben ser protegidas de sí mismas de sí mismas y dos yo le voy a proteger y dice usted ¿quién es? yo soy el etnés o yo soy Anslinger o yo soy el obispo Brent monseñor Brent vaya usted a aconsejar a su padre vale vamos claro fue la investigación que llevó a escribir este libro Un libro muy agradablemente terminado en el sitio más tranquilo que hay del mundo. No hay un sitio más seguro que una celda de castigo en la cárcel. Y allí tuve un año entero para poder redactarlo. Fue muy serena la experiencia y por eso el libro es así de gordo. ¿Perdad quién, querido y qué, Antonio? Soy, teóricamente, un escolar de greco-latino. En principio debo saber de griego y latín la tira, no tanto. Me ha interesado la filosofía siempre. La filosofía en sentido duro, o sea, un poco como las ecuaciones de cuarto grado en matemáticas. Y luego, poco a poco, la vida me ha ido orientando de lo simple a lo complejo. Y ahora estoy en lo complejo metido, hasta arriba, hasta aquí. Pues entiendo por complejo, Andrea, aquella parte del mundo donde lo inconsciente y lo anónimo predomina ampliamente sobre lo consciente y con nombres y apellidos. Es decir, aquella parte que podemos llamar espíritu objetivo. Sigue siendo humano, sigue siendo espiritual, pero no a con nombres y apellidos. Por ejemplo, hay un refrán brasileño muy gracioso que dice Brasil progresa de noche cuando duermen los políticos. Pues bueno, eso es una actuación del espíritu. Eso es la parte inconsciente, eso es la parte que no se ve de un bloque de hielo cuando flota en agua, ¿no? Que da la casualidad que son nueve décimas partes las que están debajo de la piel del agua. Pues eso me lo diré ahora. Es maravilloso. Es curioso porque las primeras menciones así repetidas al término adicción vienen sin órgano mal del siglo XVII en Inglaterra y son todas expresivas del fervor religioso. O sea, están adictados a Dios, adiccionados a Dios, a la Virgen. O sea, ese es el feeling original. ¿Cuál es la etimología de adicción? ¿Arect? Pues ya te digo, o fervor. O sea, no creo que sea una... Puede que sea un etimo latino, adictio, podría ser, adictio, adictio. Sí, pero de adictio vendría a formular, a dire, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Puede ser también una palabra, yo que sé, galercel, es un invento reciente. O sea, a la gente que se portaba mal antes no le daban encima de comer y la cuidaban, ni cosas de estas. La recluían brevemente y si el delito era suficientemente grave o la dejaban morir de hambre, como los atenienses, o que eso se muere rápido, sobre todo de sed, en tres días muere de sed. Y, o si no, los mataban. La cárcel yo creo que se institucionaliza seriamente en tiempos de Napoleón, por una parte, el primer Napoleón. Visto que el título lo ha pensado Oriol, ¿no? Sí, bueno, Oriol siempre le da muchas vueltas. ¿Puede hacer un giro su este tema? Adicción, repressión, estatus. Doble vuelta, triple. Bueno, sí, la guardatura del título, ¿no? Son cuatro elementos que los vas poniendo y puedes hablar de represión, adicción o la adicción a la represión o la represión de la adicción, las drogas y el Estado o un Estado represivo. O sea, son, en verdad, siempre las puedes ir intercambiando y salen significados diferentes, ¿no? Ahora, date cuenta que la diferencia aquí fuerte es que Estado no es gobierno. O sea, el Estado siempre tiene que ser puesto en práctica, ser gestionado por un grupo de personas. Esas son las personas responsables. Oigo a decir muchas veces que el Estado es bueno o malo, a mí eso no tiene sentido. En cambio, sí, los gobiernos hay que pedirle responsabilidades con nombre y apellidos, uno a uno. No creo que se le pueda echar la culpa al Estado de nada, porque el Estado en sí no es más que el titular legítimo de la violencia. Bueno, también existe un metastado, o sea, todas las estructuras que desde hace mucho tiempo viven en el Estado, que llegan a influir en los gobiernos. O sea, hoy en día, pensar que un gobierno tiene libertad para aplicar las políticas democráticas con las que se elegía también es discutible, pero yo creo que ya nos vamos un pelo del tema. Yo creo que nos falta... Hombre, hace un teorío que en un momento es que la libertad es conciencia y la necesidad. O sea, nunca la libertad es algo que me da la gana. La libertad es qué puedo hacer dentro de las pocas cosas que están en mi mano. En la libertad vamos a uno de los elementos importantes de la ecuación. Creo que nos falta el elemento también fundamental sustantivo, que es el tema de drogas. O sea, ¿y es drogas o droga? Porque también había una cuestión... Aquí podríamos preguntar si hay alguien que nunca ha tomado una sustancia psicoactiva, legal o ilegal. Si lo hay, que levante la mano. Es interesante, ¿verdad? Yo propongo esto. Invece de hacerle domanda-risposta, alla fine, vos fatele domande y lui risponde. Facciamo con lui farele domande a vos y vos respondete. O per alzate de mano o si vete una bella storia. Esa o escocesa. Ni idea. Pero el sentido, la adicción, es simplemente que amas mucho una cosa. Ese es el origen del término. Y es curioso que empezara siendo sinónimo de personas que antes de todo pensaban en Dios, y en lo sagrado y en lo santo, y que luego ahora pues sea el sinónimo de los yonkis, y la uja draculina y todo esto. En fin, las cosas cambian, ¿no? Pero en italiano adicción es también una somma, ¿no? 2 más 2 es una adicción. Ah, sí, puede ser, pero aquí no es adicción. Adicción, también en castellano, Andrea. Decimos adicción y sustración, sí. Y hay una somma cuando uno ha dicho algo, hay una somma. Ah, sí. ¿Y invece repressione? Repressione, repressione, repressione. Eso es seguro que es latín, ¿eh? Y debe querer decir, pues volver a presionar, o sea, insistir en una dirección determinada y si es necesario añadirle, pues eso, violencia, exterioridad. Son estas las dos paroles, ¿no? O stato, voy a aggiunger stato, Oriol. Estato es muy gracioso porque es un término que se puede poner en mayúscula y en minúscula, significa lo mismo. Que es, pues eso, un momento determinado del acontecer. No es el fluir, es aquella parte del fluir que se queda cristalizada. Pero se dice, anche en quel momento, quindi può cambiare, ¿no? Lo stato es momentaneo. Sí, pero en el caso del estado estatal, digamos, del estado con mayúscula, yo creo que primero son las familias, luego las familias se organizan en forma de sociedades y cuando las sociedades tienen un determinado, un grado de desarrollo, de densidad, de autoconciencia suficiente, entonces pasan de sociedades a estados. Yo creo que el estado es un gran invento del ser humano, del espíritu objetivo, que lo que quiere hacer es limitar institucionalmente el egoísmo subjetivo. O sea, el estado es el titular de la violencia legítima, como decía Max Weber, en la medida en que la sociedad antes ha decidido que ninguna persona particular, no un monarca, no un pontífice, no un general, no un caudillo, solamente la institución que encarna la sociedad civil en su conjunto puede ejercer el mando inapelable, que ahora no suele incluir pena de muerte, pero que tradicionalmente, por supuesto, gran parte de los crímenes tenían pena capital, porque la... ...en Cataluña para conseguir 50.000 firmas, se consiguieron más, y lograr una ley de asociaciones de consumidores de cannabis en Cataluña, que se aprobó este mes de julio, con una ley que tuvo un soporte transversal y mayoritario de lo que es el Parlamento de Cataluña, 118 votos a favor por ocho en contra, y creo que también es un highlight a nivel de políticas de drogas, incluso mundial, me atrevería a decir, porque es yo la primera y única ley que conozco, que reconoce el derecho a las personas a disponer de su psicoactividad, como digamos, como si fuese un derecho, me parece que es una ley muy moderna, o puede ser que sea, pues, algo efímero, entonces, también en este debate intentaremos también proyectarnos un poco en el futuro, y ver lo que debería ser o lo que pensamos que será, que muchas veces, por desgracia, es distinto, ¿no? Y os dejo, pues, con nuestro primer invitado, que es Andrea Benpensante, que creo que es un gran, la verdad que estoy muy contento de que haya venido, porque es un personaje de esos que se mantienen en las bambanilas y no suelen, digamos, aparecer a la luz, entonces, nos ha costado bastante convencerlo y su visión crítica, pues, esperemos que va a ser muy, muy, muy interesante. Bueno, yo parlo en italiano, cerco de hablar lentamente, ¿no? ¿Quién de ustedes no me está capiendo ahora? ¿Tutti me capite? Allora, yo escribo, giro y monta de los filmados, estamos girando en este momento, creo, anziché do conferma, ¿habíamos un largo y uno stretto? ¿Cá alguien que está girando en este momento? ¿Cá estamos girando? ¿Estamos filmando? Ok. Allora, para dar un poco un senso a esta obra, porque tenemos un hora y él que sabe todo sull'argomento, cerramos de partire del su libro, ¿no? Esta es la versión de Kindle, ¿no? ¿Puedo hacer la versión de la grossa? ¿Y partamos, según es, de la tuya primera palabra, ¿no? ¿El Kindle? ¿Por ejemplo, yo partireé de aquí, Antonio, ¿no? ¿Nel tu libro hay tu nombre? ¿Qué se dice en el tu libro de ti? ¿Cá? ¿Cá? ¿Lo chiedo a ti? ¿Puedo pedirlo a ti? ¿Puedo pedirlo a ti? ¿Cá? ¿Quién es para ti, escutado? ¿Cá? ¿Quién es, anzitudo? ¿Quién es, no solo para ellos, sino para el filmado que estamos haciendo? ¿Pero una pregunta a mí? Sí. ¡Oh, Dios! No te entendí. ¿Quién soy yo? Sí, o sea, ¿cá el tu nombre en el libro? ¿Oh? ¿Quién es tú? Pues no sé, un enigma, básicamente un enigma, aunque un poco anciano ya, un enigma antiguo. Un hombre que se buscó a sí mismo, o mejor dicho, un ser humano, que se buscó a sí mismo, y una de las, digamos, altos en el camino, una de las estaciones de mi viaje de tren. Bueno, buenas noches ya y bienvenidos todos. Afortunados que hemos podido asistir y estar en este número que somos. Informar a los que estáis y a los que no han venido de que este coloquio se va a grabar y, por tanto, no será perdido tampoco el esfuerzo en venir, porque de alguna manera entre todos seremos posible que esto se grave y que la gente que no ha venido también pueda disfrutarlo. Nos congratulamos de que haya interés porque creo que la categoría de los ponentes que vienen aquí hoy lo merece sobradamente. y en cuanto a la temática y la personalidad de los invitados que tenemos aquí, pues bueno, nosotros como Casa Paraula y Observatorio Civil de Políticas de Drogas nos han encomendado, nos encomendaron que realizásemos un coloquio, un evento sobre drogas y derechos humanos en el marco de este 14º Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. Cuando nos hicieron, bueno, en concreto a mí, me encargaron de que organizase esta conferencia, pues la temática de Cine y Derechos Humanos era una temática realmente muy amplia y entonces la primera cuestión fue intentar delimitar el tema, digamos, el coloquio para que sea productivo y podamos profundizar desde el Observatorio Civil de Políticas de Drogas estudiando la realidad fenomenológica de las drogas, la legalidad, ilegalidad y los efectos del prohibicionismo y también farmacológicos de las sustancias, pues llegamos a un diagnóstico hipotético, no un diagnóstico sobre una posible patología social que está sufriendo la sociedad internacional hoy en día que es una adicción a la represión, o sea, una adicción a la represión, a políticas represivas en materia de drogas. Esta adicción a la represión pues es un diagnóstico que nos gustaría pues comentarlo o profundizarlo con quien mejor que con Antonio Escotado y con Andrea Benpensante que son las personas que a mí pues me vinieron a la cabeza con las que me gustaría hacer esto. En primer lugar Andrea Benpensante Pensé en él porque es un colaborador del Observatorio Civil de Políticas de Drogas, una de las personas que nos ha ayudado a llegar a este diagnóstico, es un periodista muy importante italiano, es guionista de televisión, entre otros ha sido guionista durante 12 años del programa satírico de actualidad más semanal más importante de Italia y en ese programa pues el tema de drogas se ha tratado, han intentado también tratarlo a lo máximo que lo han podido y realmente ya nos contará su experiencia, no quiero tampoco aquí espoilear el testimonio de nuestro invitado y ha colaborado con el Observatorio Civil de Políticas de Drogas en realmente en llevar a cabo una recogida de firmas.